Particularmente la responsabilidad, yo creo que la responsabilidad que pesa ya sobre tus hombros es muchísima porque además pasan decenas de documentos todos los días para tu firma y cualquiera pues es muy importante Hola, esto es Digesto Bienvenidos a un nuevo episodio de Digesto, soy Adrián Regino y estoy con Jorge de la Cabada y hoy en día tenemos un invitadaso de lujo, Jorge Pues bienvenidos, bienvenidas, como dice Adrián, tenemos un invitado de lujo, una de las entrevistas que más esperábamos al juez Juan Pablo Gómez Fierro, Juan Pablo muchas gracias por la oportunidad de tenerte en este espacio la verdad es que como muchos sabrán y seguramente si me siguen en redes verán que soy alguien que apoya mucho a Juan Pablo que admira mucho a Juan Pablo que lo seguimos ya lo seguimos demasiado y que la verdad nos da mucha emoción poder conocer a esa persona que admiramos como persona más allá del juez entonces pues Juan Pablo bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y queremos empezar preguntándote un poquito de tu trayectoria cómo fue que tú desde la carrera decidiste, bueno desde la prepa decidiste estudiar Derecho cómo fue que te fuiste involucrado en el Poder Judicial cómo una, a lo mejor hay personas foráneas que nos vean, que vean lejano el cómo alguien de San Luis puede llegar a la corte, ¿no? o cómo alguien foráneo llega a la ciudad y este proceso entonces si nos puedes platicar un poquito de eso bueno pues primero que nada agradecerles que me hayan invitado y que hayan pensado en mí para platicar de esta parte humana, la persona detrás del cargo lo aprecio mucho y lo valoro también mucho y pues la carrera judicial fue algo que me llamó mucho la atención pero además fue una decisión que tomé yo creo que a muy temprana edad mi papá fue abogado de oficio muchos años y él fue como que el que me inculcó como el amor por el derecho como incluso antes de entrar a la carrera judicial yo le ayudaba en su tarea como defensor público pues hacer algunos scripts de ese tipo de tareas como sencillas que es un abogado en esa materia y después con el tiempo ya estando yo en segundo año de la carrera yo tenía 18 años mi papá me comentó que había conocido a un juez muy joven que había llegado a un juzgado en San Luis Potosí y que no estaría de más tú eres de San Luis Potosí soy de San Luis Potosí que no estaría de más que fuera yo a pedir no trabajo porque en aquel entonces se usaba un concepto una relación no laboral que se llaman los meritorios entonces para aprender cómo trabajaba en el juzgado y terminando el segundo año de la carrera pues la verdad es que me pareció una buena opción y fue así que llegué primero como meritorio al juzgado primero de distrito en el estado de San Luis Potosí y la verdad es que tuve mucha suerte porque al poco tiempo en alguna ocasión yo estaba originalmente en la sección penal en alguna ocasión procesaron a varias personas tenían posesión de peyote o algo así se daba mucho ese delito contra la salud en el norte del estado algo usual en el norte del estado para allá para Matehuala y entonces tenían como a 10 procesados 10 detenidos que había que tomar la declaración preparatoria yo estaba yo en las copias como el meritorio del anterior sistema es el meritorio que va a sacar las copias o va a pagar los recibos de la luz y las tareas que mandan a hacer más administrativas al que explotan por el café y llegó una secretaria y me dice tú, ¿cómo te llamas? Juan Pablo, ¿sabes escribir en la computadora? sí, ayúdanos pues tenemos estos 10 personas que están detenidas hay que tomar la declaración preparatoria y fue pues todo el fin de semana porque les ayudó a tomar las declaraciones luego hacer los autos de formal prisión en aquel entonces hazme esta transcripción y a ver esta parte y tal pues ahí ayudándoles todo el fin de semana porque teníamos el término constitucional aquel de o sea, trabajar los sábados y domingos si era necesario era un juzgado de guardia los consignaron el viernes y pues todo el fin de semana trabajando para dictar el auto de término el lunes en la mañana ¿y ahí en ese tiempo te gustaba esa materia penal o fue la coincidencia? tenía 18 años fue como muy circunstancial y este 18, o sea, ¿tú ya estabas en la facultad? estaba en los 16 años en la facultad wow y me titulé a los 21 o sea, prematuro muy prematuro ¿y eso por azar es del destino o porque no sé o sea, tú dijiste o sea, que me apuro fíjate que yo creo que anteriormente no estaba como esta regla de que tenías que entrar o había excepciones a la regla de entrar a los 6 años cumplidos a la primaria entonces éramos dos hermanos y mi mamá pues para facilitarle las cosas pues ya de una vez que se vayan juntos entonces entré de 5 años y la preparatoria que yo hice para estudiar posiblemente Derecho también era de 2 años o sea, a los 16 años tenía que decidir el rumbo de mi vida volteó a ver a mi papá y mi papá pues era abogado y ahí fallaba pero bueno pues ahí se da lo de la carrera judicial y estuvo muy padre porque pues para mí era muy nuevo y te sentías haciendo algo importante ¿no? o sea tomándoles la declaración preparatoria que los tenías atrás de rejillas sí, no pues llegaban con la no, ni siquiera había rejillas estábamos en un sótano ahí en un edificio antiguo de San Luis este pues los llevaban con las esposas y traían los grilletes en los pies o sea, por la violación no, no, no ahorita lo veías hoy son 20 años después no sabía más de 20 años de eso pero la secretaria después va y le dice al juez oye este este pasa meritorio pues la verdad es que tiene tiene como facilidad y a mí me podría ayudar mucho déjemelo yo le enseño y entonces el juez dijo como usted quiera porque había además una vacante se le había ido a la secretaria un oficial administrativo que era el que hacía esa tarea déjemelo yo y entonces a partir de ahí empecé a trabajar y a los pocos meses me dieron este nombramiento yo creo que fue como en junio de 2002 que me dieron mi primer nombramiento y de 2002 a la fecha que estamos platicando no, sí ya he pertenecido al Poder Judicial interrumpido sí prácticamente tengo un código de barras ahí como del inventario del Poder Judicial y fue así que inicié en la carrera judicial después ya me mandaron a la sección de amparo termino la licenciatura a los 21 años y empiezo a buscar como otros horizontes yo veía muy difícil la posibilidad de quedarme en San Luis porque los secretarios normalmente no se movían o sea el que llegaba secretario duraba de secretario secretaria a 30 años entonces había pocas posibilidades primero de que se abriera un espacio y menos de que a alguien con poca experiencia se lo diera y por allá del año 2007 como un año y medio yo creo después de que terminé la carrera la escuela judicial publica una convocatoria para estudiar de tiempo completo aquí en la escuela judicial seis meses con una beca y al término del cual podía ser secretario entradas en una lista y te pueden mandar a cualquier lugar del país y dije pues esa es mi posibilidad porque de otra manera no voy a poder aquí en San Luis no se va a dar y fue que me vine aquí a estudiar la especialidad en 2007 con el maestrado Marroquín Saleta y de ahí salió ya bueno la certificación para ser secretario y curiosamente mi primer lugar para ser secretario fue en San Luis regresé y ya estaba otra juez pero ya con la acreditación y me dijo pues si ya le sabes y a ver este proyecto pues si quedó bien tendría yo creo que como 22 años más o menos tu primer nombramiento secretario a los 22 años ok empecé ahí pero antes de irme fui a ver algunos de los maestros que me han dado clase y dejé mis currículums y dije si me hablan de algún colegiado en materia administrativa si me hablan de este alguno no principalmente en materia administrativa que es la que me había gustado yo me yo me iría a México y ya siendo secretario en San Luis con 22 años este me habla un magistrado me dice oye este pues hay un lugar es una es una licencia por maternidad son tres meses te interesa yo pues claro que me interesa colegiado materia administrativa secretario 22 pues vámonos 23 creo ya tenía si 23 24 y esos tres meses se hicieron cuatro años en el tribunal se hicieron cuatro años en los que estuve haciendo mis proyectos estuve muy contento me gustó mucho aprendí mucho de la materia y después llegué a la corte el ministro franco hacía convocatorias para que las vacantes de los secretarios de estudio y cuenta se concursaran entonces empecé a participar en las convocatorias y a los 28 años tuve la oportunidad de llegar a la corte como secretario de estudio y cuenta como secretario de estudio y cuenta ok adjunto pero ya de estudio y cuenta haciendo las funciones de estudio y cuenta tenía mis dictámenes tenía mis proyectos si pues tu mesa solo si exacto y estuve en la corte tres años con el ministro franco hasta que cumplí los 30 a los 30 años pues ya tenía todos los requisitos para ser juez los 5 años de secretario la antigüedad todo lo que la convocatoria decía los requisitos condicionales ilegales a los 30 años estando la convocatoria participé y se dio la oportunidad de que resultara vencedor en el concurso y pues ¿de cuántos más o menos cómo fue ese proceso? o sea ¿cuántas eran las personas? ¿cómo fue el tenías que hacer supongo que examen para llevar a cabo y cómo fue el resultado? si fue un concurso se abrieron me parece que 25 plazas para juez de distrito para los secretarios tuve cuenta de la corte yo ya tenía yo como requisitos estaba en las condiciones de poder participar y finalmente de esa convocatoria resultaron solamente 10 vencedores y no recuerdo cuándo habíamos participado pero fue justo en el año 2014 más o menos terminamos ahí 10 10 juezas y jueces de distrito fue fue una toma de protesta chiquita ahí en el pleno de la corte muy emotiva un discurso también muy emotivo y a partir de ahí pues ya nada más era cosa de esperar la adscripción ¿tú me protestas? y ahí podían darte cualquier o sea cualquier materia o era especializado en materia no, no, no era cualquier materia el concurso para el que yo participé era juez de distrito en materia mixta cualquier materia en cualquier lugar del país o sea puede hacer desde Baja California hasta Chiapas o sea donde fuera y uno estaba con la disposición de hacerlo y además si tienes 30 años y ya veros juez de distrito a donde me manden yo la verdad tenía la disposición de irme a donde fuera pero tuve la fortuna de que mi primera adscripción fuera en el juzgado quinto de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México lo que te gustaba lo que me gustaba era mi materia de México no y además era mi mejor opción yo cuando vi que había una vacante en realidad fui a pedirla y fui a hablar con las señoras y los señores consejeros para que si existía la posibilidad me tomaran en cuenta analizaron el perfil que había sido pues prácticamente administrativo tanto en el tribunal colegiado como en la Suprema Corte y decidieron que podía yo desempeñar una buena y de ahí te moviste al juzgado cuarto estuve ah bueno ese juzgado no era un juzgado que tenía una plaza definitiva era en realidad un juzgado que era una plaza temporal porque la titular del juzgado estaba en los juzgados en los que estoy hoy en día en los de telecomunicaciones los de telecomunicaciones no tienen una una base fija son comisiones temporales esos son deben ser rotativos entonces este no era una plaza definitiva yo estaba ahí a expensas de que esta juez eventualmente regresara entonces en el Inter después de dos o tres años se abre una plaza definitiva en el juzgado cuarto y el consejo de la judicatura determina mandarme al juzgado cuarto para darme ya la base definitiva como juez cuarto de distrito que pues todo de lujo no nada más bajaste un piso bajaste y llegó pero parecería que estuvo de lujo pero no tanto porque ya cuando tienes por ejemplo tenía dos años en un juzgado ya estaba muy armado ya tienes tu equipo ya exacto entonces ya es muy difícil llegar a un juzgado completamente nuevo con formas de trabajar nuevas cuando tú ya llevas una cierta inercia es muy complicado entonces esa parte también me costó un poquito de trabajo pues volver a pues era empezar otra vez como juez con otro juzgado completamente diferente y hay una pregunta ya estando en el despacho judicial como juez por ejemplo yo siento que muchos incluso yo aspiramos a ser juez yo quiero ser juez pero a lo mejor el brinco de secretario a juez es muy distinto o sea tú sentiste un cambio verdadero a lo mejor la responsabilidad es más amplia no sé ¿sentiste un cambio diferente o como digamos ¿cuáles son las diferencias que más sentiste en el digamos de primer impacto? particularmente la responsabilidad yo creo que la responsabilidad que pesa ya sobre tus hombros es muchísima porque además pasan decenas de documentos todos los días para tu firma y cualquiera pues es muy importante y los expedientes donde pues detrás hay personas que tienen sus conflictos donde se dilucida su patrimonio cuestiones en materia administrativa incluso también de libertad etcétera entonces esa responsabilidad es mucha pero además la labor de un juez además de la sustantiva tiene también una gran carga de administración para la que naturalmente no estamos preparados ni desde la carrera de los abogados es administrar prácticamente pues un centro de trabajo donde hay 40 personas con conflictos naturales humanos que suceden todos los días y además de también una labor administrativa adicional que representa pues todos los controles administrativos que hay en los juzgados refiriéndome a los libros de gobierno a los las visitas los informes etcétera entonces no es solamente como que llegues y ya te pongas a dictar sentencias es un cúmulo de tareas un proceso de transición donde tienes que acoplar a justo lo que decías la forma de trabajo de ciertas personas que también yo creo que es un tema interesante el cómo te puedes acoplar o cómo puedes acoplar a las personas a trabajar con tu modo y al final del día generar yo creo que lo más difícil es generar ese equipo en tu juzgado que al final seguro como decías hace rato el firmar documentos que alguien te pase un documento que ya sabes que tu equipo no te va a pasar un documento que evidentemente puede generarte alguna situación que evidentemente lo revisas pero yo creo que eso es lo complicado de esta labor administrativa aquí te voy a preguntar algo que creo que me voy a regresar un poquito más porque me interesa saber el hecho de ya sabemos más o menos de dónde todo lo que pasó San Luis cómo te fuiste al juzgado todo pero tu preparación profesional y personal en ese camino cómo lo puedes visualizar ahora que lo ves tal vez de lejos y volteas y dices ah mira todo esto pasó cómo lo visualizas o sea cómo viviste la universidad fue netamente trabajo y estudio o tuviste ciertos balances en tu vida cómo pasó todo toda esa transición la verdad es que no puedo quejar porque fue fue muy formativo entrar al poder judicial ya con un cargo específico a los 18 años ya te da una responsabilidad o sea te pone ya te pone frente a un reto que tienes primero que cumplir para desempeñar un buen papel una responsabilidad con un horario específico de trabajo que al mismo tiempo tienes que sacar a la escuela y que al mismo tiempo pues también eres joven y quieres salir a divertirte con tus amigos etcétera que no tuviera retardo en el juzgado y todo era muy cerca todo era en el centro yo vivía en el centro de la ciudad en San Luis Potosí el juzgado está en el centro y la universidad también está en el centro entonces pues era prácticamente ir de 7 a 9 a la escuela de 9 a 3 al juzgado luego iba comía a mi casa con mis hermanos con mis papás y este y luego de regreso a la escuela y de la escuela otra vez de 5 a 8 9 y cuando había trabajo pendiente regresaba al juzgado a las 8 o 9 de la noche y hasta que acabáramos porque había una carga importante también de trabajo y en ese periodo cuando había tiempo para Juan Pablo no sé por ejemplo yo sé que te gusta hacer ejercicio que es alguien que trata de mantenerse activo en forma y me acuerdo que una vez me lo platicaste que era mucho también por este balance mental por un desestrés de la actividad diaria y de lo pesado que es la labor jurisdiccional pero en ese momento pues sí estaba padre juzgado carrera casa pero pues en qué momento a lo mejor decías bueno este fin de semana me quiero ir de viaje con mis amigos o quiero jugar fútbol no sé claro no me puedo quejar porque sí creo que tuve o sea independientemente de que tenía una semana muy apretada igual tuve una novia con la que tuve toda la carrera y pues sí buscábamos la oportunidad de vernos al menos entre las clases los fines de semana salía con mis amigos íbamos mucho San Miguel de Allende quedaba muy cerca de San Luis los fines de semana o sea llevé una vida de verdad prácticamente o sea con esta pequeña responsabilidad de oficial administrativo pero una este muy este muy adecuada para mi edad o sea la verdad es que no me puedo quejar que también te hicieron crecer más rápido te hacen crecer más rápido porque además este pues ya muchas veces por ejemplo en aquel entonces en San Luis había cuatro juzgados de distrito y estaban de guardia uno cada semana cuando estaba de guardia yo tenía que ir los sábados a trabajar trabajábamos antes los sábados en los juzgados y pues no te podías desvelar y además si había guardia y te hablaban a las dos tres de la mañana que hay consignación con detenido entonces hay que ir a tomar las declaraciones entonces ya era un fin de semana que tenías que trabajar o sea era así como un poquito mezclar un poco la responsabilidad del del juzgado con la de este pues un estudiante con las actividades propias de un de alguien que tiene en aquel entonces no sé veinte años ¿no? entonces fue muy padre y lo del ejercicio en realidad este fue o sea el crossfit y estas cosas fue algo que ya me surgió siendo juez siendo juez yo creo que fue como una especie de terapia y y y me sirvió mucho como que los primeros años siento que me empecé a descuidar mucho precisamente por la carga de trabajo a veces llegaba al juzgado a las seis de la mañana y era en las diez de la noche y seguía ahí y comía en el juzgado y con una coca al lado para no dormir con toda esa responsabilidad si te descuidas te descuidas y un día me acuerdo que vi a una doctora una médico internista y me dijo mira ahorita eres muy joven y no tienes problema pero si llegas a una vida con esa con ese ritmo me dijo en diez años o sea cuando tengas cuarenta años prácticamente ahorita me dijo me estaba hablando de una diabetes algo así me dijo deberías cuidarte me dijo que no sea todo el el trabajo busca alguna actividad donde recompensa tu cuerpo también de la parte y a partir de ahí como que surgió esta idea de entrenar todos los días que no he dejado desde hace más de ocho años y que además disfruto mucho donde he hecho muy buenos amigos donde he hecho una muy buena comunidad que también es independiente del poder judicial y que te lleva también como un equilibrio como tipo de relaciones al margen del trabajo que también son muy sanas y hoy en día o sea ya pasaste el tema de estudiante trabajo y responsabilidad ahora estás en una función totalmente distinta de más responsabilidad como juez más responsabilidad como tú personalmente el tema laboral y entiendo tienes un equilibrio de ejercicio y todo ello pero ¿qué más haces? o sea ¿qué más haces aparte de obviamente del juzgado que entiendo que tu rutina es muy como tienes que cumplir con el juzgado después de ahí tienes que cumplir también contigo con el ejercicio y me acuerdo que hace unos meses tú nos contabas que te gusta mucho leer y que traes mucho esta ideología del estoicismo creo que es algo que me quedó súper grabado que creo que es algo muy padre de tu punto de vista que es algo que te gusta y te encanta mucho leer y yo creo que has sido permeado en toda tu carrera o sea siempre has estado en ese como con ese juego si fíjate que como que tratas de buscar un equilibrio porque si la vida la carrera judicial es muy absorbente particularmente he tenido ciertas etapas de mi carrera que han sido como picos nunca ha sido como estable hay ocasiones en que por ejemplo siendo juez administrativo nos llegaron una reforma en materia fiscal y otra en cuanto al tope de deducciones de personas físicas y morales yo iba llegando y se inundó el juzgado de demandas recientemente en 2021 cuando se expiaron algunas reformas en materia energética y de telecomunicaciones también en el juzgado se multiplicaron las demandas y eso te hace buscar como otras alternativas para generar como este equilibrio a pesar de eso trato de llevar una rutina de levantarme muy temprano a las 6 de la mañana a las 10 de la noche ya estoy como bajando un poquito las revoluciones la actividad cerrando la rutina de 10 pero a las 6 de la mañana como que tengo mucha lucidez me dan como para empezar a hacer como muchas tareas entre ellas el entrenamiento me gusta mucho leer hablas de los estoicos alguna vez llegó a mis manos un libro desde el estoicismo y como que me empecé a meter mucho en la disciplina que tenían ellos sobre hablan de la disciplina el coraje las virtudes propiamente como manejan ellos en el pensamiento estoico desde las meditaciones de Marco Aurelio y eso es de mis lecturas favoritas y al margen de eso pues también me gusta mucho escribir o sea como parte de la tarea de o sea las ideas que salen de las sentencias hacer artículos eso me llama mucho la atención y también me gusta mucho dar clase compartir un poquito con los alumnos las experiencias que se viven adentro del juzgado que bueno hay mucho que aprender de lo que tú sabes las materias y si lo que ven en el juzgado pasan por tus manos muchas demandas muchos casos algunos paradigmáticos que pues normalmente en las aulas son muy atractivos para platicarles a los alumnos y que ellos tengan un panorama también mucho más amplio de cómo se desarrolla la actividad decías decías hace hace tiempo también y creo que también me quedó muy marcado decías las sentencias cambian vidas y en qué momento de tu carrera en qué momento de tu vida decidiste quiero ser o sea tú te visualizaste en algún momento a como estás hoy Juan Pablo aquí sentado o es algo que se fue dando consecuente de las decisiones que tomabas día con día no yo sí me hice el propósito de ser juez a los 30 años o sea cuando conocí al juez primero de distrito en San Luis Potosí y él venía llegando egresado a la libre derecho venía llegando muy muy joven y dije si él puede seguramente yo también podré qué se requiere para ser juez no pues esto o sea a los 18 años yo estaba seguro que quería ser juez entonces durante ese tiempo estuve trabajando para hacerlo entonces decía bueno si para ser juez lo que sigue es ser secretario aquí en San Luis no voy a poder aquí hay una ventana de oportunidad la especialidad ahora para ser juez es más fácil llegar desde la corte o te da más experiencia te da más tablas etcétera pues ahora quiero ser secretario de estuve y cuenta de la corte yo no conocía ningún ministro en aquel entonces al propio ministro Franco no lo conocía el día que me contrató fue el día que lo conocí ¿cómo fue? fue una entrevista muy padre era la segunda vez que yo intentaba llegar a la corte como secretario de estuve y cuenta la primera vez no me quedé y en la segunda fuimos varios a la convocatoria resulto vencedor en esa convocatoria y me manda a llamar y me dice ¿cuántos años tendrías ahí? 27 27 años y me dice oye pues te fue muy bien en el examen fuiste a la calificación más alta en las preguntas todo eso cuéntame un poco de ti lo mismo que te gusta al margen de lo jurídico que haces entonces le gustó mucho leer en aquel entonces estaba muy metido con la lectura de historia de México y platicaba los libros que había leído me platicó de algunos compartimos ahí algunos pasajes ahí que nos gustaban y me acuerdo muy bien cuando me hizo la pregunta oye y bueno te pregunto ¿quieres trabajar aquí? aquí en la corte y yo le digo ministro tengo 10 años esperando la posibilidad de los 18 a los 27 28 la posibilidad de estar aquí sentado en este momento pues la respuesta es sí me dijo pero no solo si quieres trabajar aquí en la corte conmigo en la ponencia yo no pues por supuesto que sí me dijo bueno pues si es así ¿a partir de cuándo puedes? no pues yo por mi ahorita dígame ¿dónde irá? en qué momento dígame déme un escritorio aquí claro me dijo no tengo que hablar con tu jefe el magistrado yo le voy a marcar y acordamos la fecha no pasaron ni 3 días o sea la entrevista habrá sido un 14 y para el 18 yo ya estaba en la corte lo que sí fue una época pesada porque el ministro era muy temprano a 6.45 de la mañana ya estaba entonces yo tenía que estar 7.15 porque me tocaba ver algunos asuntos de pleno entonces siempre tenía que estar al pendiente de que me fuera a llamar o algo así y salíamos tarde salíamos ya hasta las 7 de la noche entonces ahí no te daba tiempo para hacer muchas otras más cosas sí era dedicarte al 100% a la corte sí prácticamente a la corte esos 3 años estuve dedicado prácticamente a la corte teníamos por ahí dos horas de comida entre las 3 y las 5 de la tarde pero pues prácticamente no te daba para hacer nada ni para salirte del centro sí todo por ahí y en este proceso de la corte al menos en mi experiencia personal dentro del poder judicial creo que la corte ha sido de lo más formativo que he tenido hasta el momento ¿tú crees que ese fue un paso digamos necesario para llegar a ser juez? yo considero que sí si no necesario sí formativo porque tengo la idea que tal vez si sólo hubiera tenido la visión del tribunal colegiado tal vez hubiera perdido la perspectiva como más amplia o sea en el tribunal colegiado veíamos muchos temas pero ya había mucha jurisprudencia sobre algunos era mucho tema de legalidad muchos temas repetitivos y en la corte todo era nuevo era novedoso y además era ver la perspectiva del impacto que una decisión podía tener en todo un país quitarle una facultad no quitarle pero interpretar que una facultad corresponde a una autoridad y no a otra el impacto que podía tener una contradicción de tesis para resolver 10 mil juicios por ejemplo entonces como cobra sentido ver no solamente el árbol sino ya en un sentido mucho más amplio ver como el bosque entonces creo que y eso lo aprendí mucho del ministro Franco como sobre todo en el tema de la interpretación constitucional de la manera en la que ver los problemas jurídicos no solamente como porque la ley dice esto y lo vamos a resolver así sino evaluar todas las las posibilidades para buscar una mejor solución a un conflicto si no es algo necesario me parece que en mi caso fue muy formativo y trabajando aquí en la corte como secretario estoy de cuenta más o menos digo obviamente no te voy a decir que me detalles la función que hacías pero como es este trabajo por ejemplo yo como estudiante de la carrera yo creo que en algún punto siempre ves la corte como algo wow como el top de tops entonces como es este trabajo como secretario de estudio y cuenta que es lo que haces hablas con el ministro constantemente hablas con tus demás colaboradores o solamente tú llegas trabajas y ya está como para mí ser secretario de estudio y cuenta era un sueño o sea la verdad es que porque además era muy difícil acceder a ese cargo en aquel entonces porque pues no tenía yo las relaciones no tenía los contactos yo venía de San Luis tenía cuatro años trabajaba en un tribunal colegiado no conocía ningún ministro este había llevado muchísimos currículums y nunca había habido ninguna oportunidad entonces cuando empecé a trabajar los primeros días para mí era primero como trabajar en un museo o sea llega están las pinturas de Clemente Orozco en aquel entonces este de Carbonel toda una esquina que le dedicaron a este se me olvidó el nombre del 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 artista falleció recientemente pero bueno este pues llegas a trabajar con 28 años y llegar a las 7 de la mañana con tu café y a ver tus asuntos y la dinámica muy padre porque lo que hacíamos Cauduro Morales de Cauduro de 7 Crímenes Mayores que es mi favorito y este y pues llegaba la idea era te pasaban dictámenes para sala dictámenes para pleno tú hacías una opinión primero lo que tenías que ponerle al ministro era cómo había votado luego le das tu opinión sobre el asunto y los proyectos que te tocaban entonces te encerrabas en un cubículo de dos por dos con una ventana en mi caso al estacionamiento y ahí se hacía toda la marcha o sea y poco a poco pues ya vas conociendo otros secretarios vas intercambiando primero por teléfono los vas a ver las oficinas empiezas a hacer como ya relaciones empiezas a tejer ahí como tus tus redes de amistad con otros compañeros intercambiar ideas precedentes etcétera y este y fue una etapa muy bonita yo creo que la disfruté mucho ha sido de los mejores trabajos que tenía y el ministro y el ministro en su momento me dijo que tal vez o sea no era necesario que me fuera tan rápido para ser juez que podía quedarme un tiempo más pero bueno a mí me corría la prisa yo quería ser juez a los 30 el propósito que ya traías si era el propósito tú dijiste ya quiero ser te lo marcaste y fuiste y conseguiste esa meta que justo en ese en ese inter lo que te preguntaba hace rato antes de empezar a grabar cómo fue o sea cómo fue para ti el hecho de dejar San Luis y venirte a la Ciudad de México empezar desde cero desde siempre creo que lo que comentas ha sido así pero cómo fue el hecho de dejar a tu familia el hecho de dejar a tus hermanos fue difícil para ti fue algo que dijiste vale la pena y lo hago evidentemente creo así pero cómo cómo fue cómo lo viviste fíjate que fue sí fue complicado porque al principio solamente yo venía por estos seis meses de tiempo completo estudiar y nunca pensé que me fuera a quedar a vivir aquí los últimos 16 años que son los que tengo viviendo aquí me costó mucho trabajo porque pues yo estaba muy arraigado a San Luis o sea había vivido en San Luis desde que nací hasta los 23 años entonces llegar aquí que es una ciudad enorme donde no tienes pues amigos o relaciones de amistad tan estrechas como las que tenía en San Luis y pues todos mis amigos estaban en una etapa específica estábamos todos en una etapa específica donde viajábamos salíamos juntos etcétera pero pues naturalmente pues era salirme de mi círculo de toda la vida para iniciar otra y la verdad es que sí en un inicio particularmente sentía alguna parte de nostalgia dejar esa vida miedo un poquito de miedo también y la dificultad que representa la ciudad de subirte a las 5 de la mañana a un pecero para que te dejen el metro tasqueña y luego de ahí tengas que irte hasta hasta Congreso de la Unión ¿por dónde vivías en ese? o sea ¿cómo llegaste? ¿llegaste a que rentaste un departamento? no tenía un amigo un amigo de San Luis pot si hoy es magistrado este en aquel entonces estaba ya como secretario en un colegiado de materia administrativa aquí y me recibió ahí en su casa con un este la verdad es que me cobraba muy poco para lo que él pagaba él ya vivía en un departamento en Coyoacán y algo así entonces me cobró algo casi proporcional a mis posibilidades y este entonces yo iba desde Coyoacán Parque San Andrés vemos ahí en un departamentito pero en un colchón ahí inflable al lado de sí o sea viví seis los seis meses dormí en un colchón inflable y este y había que levantarse muy temprano o sea a las 5 de la mañana para poder estar a las 7 en la escuela judicial y con todo el transporte y y todo ese cambio fue o sea fue pues un cambio de 180 grados cambió prácticamente la o sea mi vida y se lo dije al magistrado marroquín cuando salí o sea yo tenía una vida en San Luis y al haber llegado a esa especialidad pues le di un giro completamente opuesto ¿no? y en esta parte donde pues sí dejas una etapa de tu vida a tus amigos que ellos los ves empiezan a hacer su vida conforme pues también a la tradición en San Luis ¿no? o sea se empezaron a cazar empezaron a tener hijos este o sea ese grupito que originalmente era mi grupo con el que nos juntábamos a los 23 años pues ya los frecuento todavía y los veo con mucho cariño cada que voy a San Luis pero pues ya en etapas completamente sí completamente diferentes ¿y en algún momento en este cambio que vas de San Luis a la Ciudad de México ¿en tu cabeza pasó desisto y mejor me regreso y hago lo que tenga que hacer? no ¿no? o sea siempre fuiste como muy sí tengo que hacer tengo que hacer no que estaba en el tribunal colegiado ahí el siguiente paso a la corte yo estoy aquí dos años aprendo y me voy a la corte y a los dos años ya estaba intentando irme a la corte ya estaba participando en los exámenes porque ya me quería a la corte y en la corte ya cuando cumplí 30 años ya es lo que sí y ahora quiero ser juez quiero ser juez entonces o sea nunca fue como voltear hacia atrás y decir este no me regreso o sea claramente pues sí te dan épocas de nostalgia de que pues me acuerdo mis amigos la feria en San Luis estaban todos en el palenque y yo tenía ya como el dinero contado para ver para los viajes que tenían no podía ir todos los fines de semana este no y también si tenías trabajo acá y si tenías trabajo de hacer tareas etcétera entonces era muy complicado pero como que no nunca pasó por mi cabeza como desistir y regresar no nunca fue una opción a pesar de que sí pues sí hubo algunos momentos donde no la pasé tan oye y digo por lo que nos platicas y la decisión la determinación que tenías lo veo difícil pero algún momento que voltees atrás y digas me arrepiento de esto a lo mejor me arrepiento de no haber tomado esta oportunidad o me arrepiento de no haberme ido antes o de haberme ido antes no sé o sea algo que o desfrutar a alguien o sea en general sí no necesariamente tu carrera judicial sino alguna que digas Juan Pablo tal vez lo hubieras podido hacer diferente que en ese momento yo siento que es muy normal que las personas actuamos conforme a lo que tenemos y a las herramientas que tenemos fíjate que sí seguramente en el transcurso del tiempo cuando evaluas una decisión después dices tal vez pude haber hecho esto diferente y no tanto en lo jurídico sino tal vez en lo personal pero a propósito de lo que he leído en los estoicos te das cuenta que a veces ese tipo de situaciones pues son justamente las que te ayudan a desarrollar las habilidades que te permiten enfrentar otro tipo de problemas un libro particularmente que se llama el obstáculo es el camino y eso no entiendes como precisamente el problema que está ante ti es el que te ayuda a desarrollar el potencial necesario para entender una parte específica de por qué sucedió así entonces independientemente que hayas visto algo como un error eso entiendes no desde el error sino desde el aprendizaje esto pasó así porque así tiene que pasar no era otra no tenía otra forma que pasara pero de esto obtengo este resultado que además es benéfico porque finalmente es aprendizaje claro si al final de cuentas todos esos errores se convierten en aprendizaje no al final no me ha arrepentido nada no si claramente me ha arrepentido muchas cosas hay cosas que tal vez hubiera hecho diferente en alguna otra época no las hice así y esto de finalmente desembocó en esto otro pero o sea finalmente pues fue formativo en cualquier caso si lo ves a distancia y creo que dices fueron buenas decisiones creo que justo cuando ya lo volteas a ver es cuando más reflexiones de chin hubiera podido haber hecho esto pero tal vez si lo hubiera hecho no estaría aquí o tal vez si hubiera tomado esta decisión no estaría acá y en ese inter lo que te voy a preguntar es cómo cómo afrontas cómo no sé si te pasa seguramente sí que hay momentos de frustración que hay momentos de que tal vez te sientas estancado que por lo que veo pues tú vas al 100% y de repente acá y de repente acá pero en algún punto te ha pasado el sentirte estancado y decir y ahora para dónde volteo ahora para dónde voy o siempre tu vida afortunadamente ha ido como en ese camino de como un río de pues vas para todos lados yo creo que en lo profesional siempre lo he tenido claro en lo personal pues pasa lo mismo que a todos nos pasa ¿no? la muerte de de mi padre por ejemplo que fue un año muy complicado fue en 2017 seis años que va a cumplir en noviembre este pues relaciones personales que terminan por no no funcionar etcétera ese tipo de cosas que pasa absolutamente cualquier persona y que finalmente pues también tienen un impacto dentro de de tu vida ¿no? es como lo decía al principio la persona detrás del cargo ¿no? sí o sea al igual día siguiente mi padre pues yo tenía que ir a firmar sentencias o sea no al día siguiente pues fue un viernes y el lunes ya está en la oficina sí pero juez cuarto tenía que estar ahí firmando tenía que estar ahí firmando ¿no? y claramente pues con el desánimo que te produce eso es un año complicado o sea atravesar un duelo y al mismo tiempo tener que responder y tener que estar al 100 en lo que estás haciendo ¿no? en ese entonces tú estabas viviendo en la ciudad y tu familia estaba siempre tú en San Luis y ahí perdón que interrumpa un poco pero justo en 2017 fue cuando te conocí y que es algo que yo siempre he festejado mucho de ti esto que dicen de justicia abierta y como acercar a las personas pues la justicia yo en ese momento era litigante y justo en 2017 pues digo yo no sabía que en ese año había feces y tu papá y recuerdo mucho porque en noviembre que es cuando yo cumple años fue cuando llevé más asuntos en tu juzgado y no hubo una sola fecha en que Juan Pablo no me recibiera siempre una disposición tremenda o sea digamos que este cargo estaba ahí cumpliendo su función pero justo es lo que decimos no vemos lo que hay atrás de la persona y eso yo además te lo agradezco pues como amigo porque de ahí creo que nació una muy buena amistad y aparte pues como como litigante por supuesto pero también como como aprendiz porque yo lo he dicho también la carga judicial es lo que a mí me mueve y ver esto pues esta determinación que tienes y de la que nos platicas por supuesto que es es oro para para todos aquellos que están que están siguiendo tus pasos de alguna manera que es fuerte no o sea justo lo que decimos hace rato o sea nunca sabes qué es lo que hay detrás de o qué está pasando un servidor público o por qué actúa de cierta manera pero tener la inteligencia emocional creo yo de distinguir una cosa es me siento en mi juzgado y nadie tiene la culpa de lo que me está pasando sino al contrario funciono como servidor público y y ya después cuando llegas a tu casa es como bueno ya lo que sigue creo que eso es algo muy complicado de hacer y no sé cómo tú lo manejes si sea por por tu carácter por tu carácter por lo que has leído no sé si también cómo afrontas este tipo de estrés que que te da día con día si ha sido el ejercicio una forma de poderlo sacar o es un conjunto de yo creo que es un conjunto de cosas he tratado de ser como muy disciplinado en varios aspectos para guardar como este equilibrio o sea independientemente de lo que suceda yo voy a entrenar todos los días a tal hora trato de alimentarme bien para pues mantenerme sano por ejemplo este me he mantenido como muy tal vez al margen digo si me gusta salir y de repente un restaurante o cenar y tomarme un par de ser pero como que no es tan mi estilo y creo que es justamente yo lo definiría como equilibrio tratar de guardar hay un equilibrio yo creo que sin el entrenamiento diario difícilmente podía mi cabeza funcionar este no sé y además bueno estaba comprobado generas endorfinas esto y lo otro la primer parte en la mañana pues estás muy activo las ideas fluyen eres como este muy ejecutivo terminas por resolver cosas etc obviamente ya te va bajando la pila en lo que transcurre el día pero la verdad es que te sientes bien te sientes como o sea bien contigo mismo y esto a pesar pues de las este de los problemas que enfrentas día con día exacto o sea finalmente pues todos somos seres humanos te puedo asegurar que así como yo muchísimos de mis compañeros tienen problemas igual con tu esposa con algún hijo etc y es y es la obligación de la persona desaparecer dentro del cargo para prestar un servicio público de administración de justicia que sea eficiente y que esté al servicio de lo justiciable entonces pues al margen de todo esto pues tú tienes que cumplir con la tarea que te oye Juan Pablo y ya estamos lastimosamente estamos llegando al final lamentablemente porque ya era era un programa muy interesante que seguro nos podemos seguir horas platicando pero siempre hacemos tres preguntas para conocer un poco más de nuestro invitado y la primera es que nos digas un libro que te haya marcado puede ser o no de derecho pero un libro que sientas que te ha marcado a ti personalmente un consejo que le darías a los jóvenes estudiantes o jóvenes abogados que vean esto y que digan yo quiero ser como Juan Pablo Gómez Fierro o quiero ser juez de distrito y una frase que sientas que te describa puede ser una frase o una palabra que sientas que te describe a ti Juan Pablo como persona no tanto como el juez ok bueno respecto al primero es un libro que leí y lo leí en pandemia y ni siquiera es un libro complicado y es un libro que también deriva de todos estos del estoicismo se llama El obstáculo es el camino creo que ya lo había mencionado trae varios pasajes que me parecen muy representativos varias ideas de Winston Churchill de algunos de Marco Aurelio de algunos líderes que se me quedaron grabados incluso tomo mis notas entonces ese libro en particular porque es como reciente la autor se llama Ryan Holiday y él ha escrito varios libros sobre estoicismo inspirado en las meditaciones de Marco Aurelio que si las leo uno no va a decir de entrada son complejísimas pero este en particular me gustó mucho lo he incluso regalado mucho y luego tiene otros dos que son como como si fueran seriados el obstáculo es el camino el ego es el enemigo y la quietud es la clave entonces los leí como de hilito los tres y si los puedo poner en una trilogía los resumiría en esos tres grandes libros ¿no? sí sí y mucho aprendizaje por las historias que van reseñando de cada uno de los líderes mundiales del ARN Isabel les digo Winston Churchill de ahí es la frase que me decías hace ratito del tema de la preparación de la oportunidad hay que ponerla aquí abajo al final está muy bueno al final del día estar preparado y si no estás si tienes la oportunidad y no estás preparado pues al final del día es nada les voy a dejar la frase pero decía Winston Churchill que hay un momento de la vida que te pone a prueba ¿no? este donde está diseñado para especialmente para ti a la medida de tus capacidades y que si no te agarra con la preparación suficiente qué lástima porque ese podría haber sido un momento excepcional donde hubieras podido potenciar tu capacidad queda lo que decíamos hace ratito la plática tal vez en ese entonces con el ministro que te entrevistó que dijo que vienes con unas credenciales bastante buenas pero el hecho de tú inclusive dar un poco más el decir tu preparación los libros de historia que te gustaban al final del día es un conjunto de si no hubiese existido eso tal vez no hubiese existido la coincidencia la segunda esa es la primera la segunda la segunda un consejo que le das a jóvenes abogados yo creo que que la abogacía tiene un reto enfrente y es recuperar restablecer el estado de derecho en México yo creo que hay que institucionalizar reencauzar los conflictos a través del derecho creo que esa es una es una clave pero sobre todo entenderlo desde la clave que los conflictos ya no son los que eran hace 10 años vienen conflictos nuevos derivados de la de la globalización la innovación tecnológica y que si los agarran justamente a propósito de eso sin la preparación necesaria esto puede eventualmente no funcionar entonces que continúen preparándose constantemente que vean hacia el futuro y que tienen un compromiso ¿no? un compromiso de reencauzar y que y que pues en realidad la justicia sirva para pacificar conflictos que es su principal finalidad y en relación con la tercera hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein que incluso puse en mi tesis doctoral que dice hay una fuerza motriz más poderosa que la que la electricidad el vapor y la energía atómica y la voluntad creo que este si me dirías una frase que me definiera creo que es esa voluntad porque con voluntad creo que puedes hacer muchas cosas desde levantarte en la mañana muy temprano para hacer lo que tienes que hacer como para enfrentar este los retos que te va poniendo el trabajo y la vida diaria ¿no? y le sumaría otra yo creo que además de eso como la tenacidad también ¿no? de ser constante con lo que quieres y ir por ello igual puede o no salir puede o no salir pero tener la tenacidad suficiente para decir a ver bueno si esto quiero voy por ello lo consigo no lo consigo etcétera tal pero lo voy a intentar y al menos no voy a dejar este que no arrepentir de no haberlo intentado pues buenísimo Juan Carlos Juan Pablo perdón Juan Pablo muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad yo creo que joder hay tantas cosas que te podría preguntar y de muchas cosas que creo que eres un referente eres muy joven para lo que estás haciendo seguramente te irá increíble y ahí estaremos tus seguidores estando apoyándote en lo que en lo que tú estés y decidas porque aparte de ser un juzgador eres muy humano creo que este tipo de de dinámicas el hecho de que tú nos permitas el estar contigo hoy platicar contigo y que justo les des estos mensajes a todos nosotros o sea yo creo que no cualquiera porque no se da el tiempo y eso habla mucho de de tu humanidad eso habla mucho de tus valores eso habla mucho de tu de tu humildad sobre todo te agradecemos mucho muchísimo no tienes una idea y les agradecemos también el hecho de que nos sintonicen de que vean este tipo de contenido que al final del día tiene como finalidad darles este tipo de de pláticas o conversaciones de inspiración yo lo veo así no sé cómo lo veas porque una perspectiva diferente exactamente el hecho de cómo podemos aprender tanto de ustedes que están y que ya han abierto brecha y que al final del día pues como decía Jorge bueno a mí me interesa esto pues ahí voy y seguramente habrá gente que que nos vea y diga pues mira Juan Pablo creo que creo que nos dejas un mensaje muy importante síganos en nuestras redes sociales en Facebook YouTube Spotify y ya no sé qué otra tenemos creo que Instagram las hemos estado acá abajo todos los lados ahí metidos pero también pondremos ahí tus redes muchas gracias muchísimas gracias Juan Pablo igualmente muchas gracias muy agradecido y muchas gracias también a todos perfecto muchas gracias a todos les llega un momento especial en la vida en el que en sentido figurado les dan una palmadita en el hombro y les ofrecen la oportunidad de hacer algo muy especial dijo Winston Churchill exclusivo para ellos y a la medida de sus aptitudes qué tragedia si ese instante lo sorprende sin la preparación o la formación necesaria para el que podría haber sido su momento de gloria recuerda seguirnos en Digesto danos like comparte y suscríbete